El guaje pertenece a la familia de las leguminosas o fábacias. La semilla del guaje rojo contiene nitrógeno, magnesio, manganeso, fósforo y zinc. 100 gramos de la semilla del guaje rojo nos proporciona 95 kilocalorías. El 75% de su peso es agua. El 14% son carbohidratos. Con bajo índice glicémico, razón por la cual lo pueden consumir en la dieta personas con diabetes. Pero aún así se recomienda el uso de monitoreo en niveles de glucosa. Contiene entre el 8 y el 28% de proteína y de grasa contiene el 1%. De fibra soluble contiene el 3%. La semilla del guaje rojo por cada 100 gramos contiene varios minerales. Tales como son calcio con 158 miligramos y de hierro 4. La semilla fresca nos ayuda a reducir problemas relacionados con el corazón. Tales como son hipertensión, diabetes y ayuda a evitar el envejecimiento celular. El guaje es una planta silvestre que se da en vinas y es comestible en diversas formas. El guaje verde, el cual contiene sodio y hierro. Asimismo, contiene una gran cantidad de antioxidantes como la epigemina. También contiene un alto contenido en proteínas y minerales. La semilla también recibe algunos usos medicinales, tales como son dolor de estómago, para dar una buena digestión y también para abrir obstrucciones en caso de reumatismo. Asimismo, las vainas son empleadas para dar infusión a baños de pies y eliminar amigas. ¡Suscríbete al canal!